El Congreso Nacional de Honduras El Congreso Nacional de Honduras Dolores Guifaro del Departamento de Olancho Selvin Ramón Rueda del Departamento de Choluteca De igual forma Abigail Ramos González del Departamento de Atlántida Gerardo Tulio Martínez por el Departamento de Comayagua Son los diputados aplazados por el Partido Nacional Mientras que por parte del Partido Liberal de Honduras La lista la encabeza el diputado Carlos Alfredo Lara Watson Del Departamento de Choluteca El diputado Víctor Manuel Barahona del Departamento de Comayagua Cristian Josué Hernández del Departamento de Copán Ronnie Richard McNack del Departamento de Islas de la Bahía Por parte del Partido Libertad y Refundación La lista de aplazados la encabeza la diputada Scarlett Villanueva Dubón Del Departamento de Atlántida El diputado Manuel de Jesús Mejía del Departamento de Copán El diputado Llaves Avillón Cruz del Departamento de Comayagua El diputado Marco Aurelio Tinoco del Departamento de Choro La diputada María Luisa Borjas del Departamento de Francisco Morazán Y de igual forma la diputada Patricia Zuyapa Murillo Por el Departamento de Cortés El informe de igual manera establece que los diputados Con mayor producción legislativa en este primer semestre del año Es el diputado Tomás Zambrano del Departamento de Valle El diputado Renan Inestrosa del Departamento de Francisco Morazán De igual forma los vicepresidentes de la Asamblea El diputado Denis Castro Bobadía del Departamento de Francisco Morazán Del Partido Alianza Patriótica Y el diputado Mario Noé Villafranca del Departamento de Francisco Morazán Son los que obtuvieron la mejor calificación De los diputados con mayor producción en la actual legislatura de este Congreso Nacional Al comparar la producción legislativa de las y los congresistas hondureños Según el partido político por el que fueron electos Se observa que el primer lugar le ocupa el Partido Nacional con un 53% Le sigue el Partido Libertad y Refundación con un 19% Y un tercer lugar el Partido Liberal con un 13% El resto se distribuye entre los demás partidos políticos que tienen representación en este poder del Estado Hablamos del Partido Alianza Patriótica con un 7% El Partido Anticorrupción con un 1% El Partido Democracia Cristiana con un 1% El Partido Pino con un 4% El Partido Liberal con 13% El Partido Libre con 19% El Partido Nacional con un 53% Para hacer un total de un 100% de productividad Pese a estos bajos rendimientos Los diputados decidieron hace un par de meses Resetarse un incremento de un 100% en sus salarios El presidente ganaba anteriormente 93.000 lempiras Ahora gana 151.911 lempiras Se incrementó 58.911 lempiras Esto representa un 63.3% El secretario general del Congreso Nacional antes ganaba 64.833 lempiras Ahora gana 110.862 Se incrementó 46.280 lempiras Esto representa un 71% Los diputados propietarios con deducciones antes ganaban 55.000 lempiras Ahora ganan 90.892 lempiras Se incrementaron 35.892 lempiras Esto representa un 65.3% Mientras que los diputados suplentes incorporados Ganaban antes 20.000 lempiras Ahora ganan 40.000 Se incrementaron 20.000 lempiras Lo cual representa un 100% de sus salarios Pese a salir aplazados en estos informes Estos diputados en su mayoría han sido reelectos Y esperan aspirar una vez más para alcanzar un curul en este Congreso Nacional Con las imágenes de Luis Fiaios Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital Hable como habla Televisión Digital Hable como habla Televisión Hable como habla Televisión Tôi Hable como habla Televisión எ